Hola chicos, hoy me encuentro en Groobland Dance Studio y les voy a enseñar la coreo de Magnetic. Mi derecha y esta es mi izquierda para que me sigan igual que yo. Ok, bueno, van a empezar con su pierna, bueno su peso va a ir recargado hacia la derecha y van a cerrar aquí. Brazos nada más van a hacer, abro, cierro, abro, cierro, ok. Y su cabeza tiene que ir de lado, ¿vale? Cuando cerramos la primera vez la cabeza va hacia arriba, entonces estamos aquí y hacen, a, 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 ok. De ahí, manitas de esta posición van a hacer, uno, dos, tres, cuatro. Se hacen, abren su pierna izquierda y van a hacer, uno, su cabeza tiene que hacer esto, dos, tres, cuatro, ok. Tienen que hacer este movimiento. Vale, yo, 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 para hacer acá abajo, ajá. Y sus manos van a hacer, uno, dos, tres. Es importante que me hagan este movimiento porque si no se ve como tieso, ¿vale? Y estén aquí y hacen, uno, dos, tres. Va subiendo, en el uno hacen cabeza, dos, tres. Y de aquí van a saltar, sus manos van a poner esta posición y van a hacer, uno, dos, tres. En el cuatro bajan, cinco aquí y, y. Y, yu, 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 yu. Dos. De ahí me van a hacer, butterfly, golpe, butterfly, golpe, butterfly, golpe, butterfly, y, ajá. Van a brincar primero para su lado derecho. Es uno, dos, tres, cuatro. El golpe es junto con la cabeza y la pelvis y los brazos. Y el butterfly lo tienen que hacer como a la altura de su cara, ¿vale? Van a abrir pierna derecha y van a hacer, cruzo, abro, abajo, puño, abajo, puño, ¿ok? Su pierna hace, uno, dos, tres. Abro, uno, dos, tres, y en el cuatro, cuatro. Bajan los codos para hacer, uno, dos, tres. ¿Ok? Y en el uno, dos, tres solamente caminan, uno, dos, y dan una patada para hacer, uno, dos, tres, cuatro, y ya. En el cuatro van a hacer un hombro así. Es, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Hacemos esto y me hacen, uno, dos, tres. Pa, pa, pa. Y sigue la parte que nunca le sale a nadie, que siempre me dicen, Sani, por favor, ¿puedes poner ese? Sí, esa parte. La vamos a ver. Es con su talón. El talón va a pisar. Y luego voy a abrir el pie. ¿Ok? Es uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y cinco. Y, brinco, brinco. Su posición tiene que quedar así, nada de que el pie así, y que así, aquí. ¿Vale? Como si fueran un flamingo. ¿Ok? Entonces es, uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Brazos. Uno, y dos, y tres, y cuatro, y en el cinco. Aviento cinco, y seis, y siete. ¿Ok? De aquí van a hacer hacia atrás brazos. Cuando la enseñé, les dije que los brazos iban así, pero no cuidan las posiciones. Entonces tiene que estar primero aquí, luego aquí, y luego aquí. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y va primero hacia atrás su pierna. Uno, dos, su cabeza también hace eso. Sus piernas hacen esto. Dos, cambio. Tres, cuatro, luego para adelante. Cinco, seis. Tres, y en el siete, abro para cerrar. Aquí. Hacen golpe y son dos. Abren su pierna izquierda, izquierda. En el segundo golpe hacemos la cabeza hacia este lado. Uno, dos, cambio de lado. Tres, cuatro, cambio. Cinco, seis, y pose. Tín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hacen uno, dos, en el tres, acento para arriba. Cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. ¿Ok? Fácil. Ustedes saben que les voy a dejar el tutorial con la música en el otro video. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Cuídense. Bye, bye.